Bienvenidos a Hebreo TV. Hoy veremos el verbo limhot, que significa aplaudir. Su binyan es paal. Su gizra o forma es lamed alef. Es decir, que la única letra que cambiará será la alef. Presente. Como su raíz es maja, empezamos con el singular masculino. Aní, mojé. Atá, mojé. U, mojé. Y esto es yo aplaudo, tú aplaudes, él aplaude. Para el femenino o singular femenino. Aní, mojé. At, mojé. Y mojé. Esto es yo aplaudo, tú aplaudes, él aplaude. Para el plural masculino. Anájno, mojé. Nosotros aplaudimos. Atem, mojé. Ustedes aplauden. Em, mojé. Ellos aplaudan. Plural femenino. Anájno, mojé. Nosotros aplaudimos. Atem, mojé. Ustedes aplauden. En, mojó. Ellos aplauden. El pasado. Como la raíz es maja, a partir de ahí que empezamos las construcciones verbales. Aní, majati. At, que es yo aplaudí. Atá, majat. Que es tú aplaudiste. At, majat. Tú aplaudiste. At, majat. Tú aplaudiste. U, majá. Él aplaudió. Y, majá. Ella aplaudió. Anájno, majanu. Nosotros aplaudimos. Atem, majatem. Y atem, majaten. Que esto es ustedes aplaudieron. Emien, majú. Esto es ellos aplaudieron. O ellas aplaudieron. El futuro. La raíz se queda igual y solo se le agregan los prefijos. Así tenemos. Aní, majá. Yo aplaudiré. Atat, majá. Tú aplaudirás. At, mají. Tú aplaudirás. U, majá. Él aplaudirá. Y, majá. Ella aplaudirá. Anájno, majá. Nosotros aplaudiremos. Atem y majá. T majú. Ustedes aplaudirán. Em y majú. Ellos aplaudirán. Para el imperativo. Atá, majá. Tú aplaudes. At, mají. Tú aplaudes. Atem, majú. Sí. Ustedes aplaudan. Verbo Limfot. Recuerden que es aplaudir. Espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse al canal para recibir más videos como estos. Gracias.